Gracias a la gestión del alcalde de Becerril, Fabián Martínez, se llevó a cabo la socialización del punto de abastecimiento solidario, un proyecto clave desarrollado en alianza con el Departamento de Prosperidad Social. Este programa promovido por el Gobierno Nacional tiene como objetivo reducir las brechas sociales, fortaleciendo la economía popular y asegurando que los campesinos obtengan ganancias justas al comercializar sus productos. El Departamento de Prosperidad Social, en alianza con el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Becerril, liderada por Fabián Martínez, lanzó el punto de abastecimiento solidario, PAS, un proyecto clave para reducir las brechas sociales y fortalecer la economía popular en Colombia. El PAS busca proporcionar espacios para la comercialización de productos agropecuarios, agropecuarios, apoyar a los campesinos en la venta de sus productos y mejorar el acceso a alimentos y servicios básicos para las comunidades más vulnerables. Entre los objetivos del PAS se encuentran, fortalecer la economía popular, mediante la creación de espacios para la comercialización de productos agropecuarios y el apoyo a los campesinos en la venta de sus productos, reducir las brechas sociales, mejorando el acceso a alimentos y servicios básicos para las comunidades más vulnerables, combatir el hambre, proporcionando alimentos y apoyo nutricional a las personas más necesitadas. El PAS contará con infraestructura adecuada para la comercialización de productos, incluyendo galerías de venta de mercado, espacios para que los campesinos y productores locales vendan sus productos, centro de acopio, un lugar para que los productores puedan almacenar y distribuir sus productos de manera más eficiente, cocina y comedor comunitario, espacios para que la comunidad pueda disfrutar de comidas saludables y a precios accesibles, punto de distribución de bienestarina, un programa que busca mejorar la nutrición y la salud de la población más vulnerable. Este proyecto es una iniciativa importante para apoyar a las comunidades más vulnerables y fortalecer la economía popular en Colombia.